¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? Yo simplemente desde pequeño, en lugar de utilizar plastilina, yo utilicé cera todo el tiempo para jugar entre las colmenas. Aquí son varias terrazas, son estas y allá arriba, yo creo que con que abramos una columna. Siempre nuestro primer mercado ha sido la comunidad, ahorita lamentablemente somos los últimos apicultores que hay en el pueblo, entonces cualquier persona que le preguntes dónde venden miel, pues los mandan con nosotros. Antes del mercado de productores se distribuía en la comunidad y con algunos intermediarios que llegaban a comprar la miel por volumen, y ellos la distribuían. Lo noble de la miel es que en realidad es el único producto de origen natural, que no tiene en sí una fecha de caducidad, entonces podemos tenerla almacenada, irla lucificando, irla vendiendo. No somos grandes productores, entonces lo que nos conviene más es la venta directa al público. El problema es que la agricultura industrial super tecnificada ha matado a gran diversidad de polinizadores. La abeja es una polinizadora por excelencia, hay otros polinizadores, está el viento, hay roedores que pueden llegar a ser polinizadas, catarinas, murciélagos, pero la abeja por número de individuos por metro cuadrado es mucho, mucho más. Casi el 80% de los alimentos son polinizados por abejas. Las abejas, si no llegan a existir, nos morimos todos prácticamente. Las personas que no están en vinculación con las abejas pueden hacer muchas cosas. Una de ellas es comprar miel apícola, este miel, que ayude a la apicultora a seguir ejerciendo su actividad. La más importante es poner jardines o ayudar a que haya flores en las ciudades, en los bosques, en los parques, para que tengan donde alimentarse y sobre todo hacer conciencia sobre la utilización de agroquímicos. Y también a los niños, porque en realidad estas abejas, si tratamos de entenderlas, no son agresivas, simplemente se están defendiendo, entonces no tratar ni buscar de matar al insecto como tal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!